El Consejo de Gobierno de la Universitat Politécnica de València ha aprobado la Memoria de Verificación del Grado en Tecnologías Interactivas. Este título, que se impartirá desde el Campus de Gandía a partir del curso 2017-2018, tiene como objeto la formación de profesionales con capacidad para diseñar los sistemas tecnológicos con una visión global adaptada a las exigencias de la ingeniería del siglo XXI. Ya aprobamos en Consejo de Gobierno que resultaría muy interesante ponerlo en marcha porque habíamos hecho ya el estudio de demanda que realizamos con el IBIE y la potencial demanda de estudiantes era muy importante y pues nos pusimos, se puso la Escuela de Gandía manos a la obra. Además, se ha suscrito la propuesta de acuerdo de la doble titulación entre el Máster Universitario en Ingeniería Agroalimentaria y el Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente. De esa manera, con un número total de créditos algo inferior a la suma de los dos, pues los estudiantes de Ingeniería Agronómica pueden, además de obtener su máster habilitante, tener una especialidad con mayor intensidad, con mayor profundidad en el ámbito de la economía agroalimentaria. Como digo, esto se viene a sumar a la oferta que tenemos ya en el ámbito de las telecomunicaciones, en el ámbito de la ingeniería de caminos, incluso en el ámbito de la ingeniería agronómica. Asimismo, se ha ratificado la elaboración del informe para el análisis de la implantación del grado en Ciencias de Datos y Tecnologías del Conocimiento, a impartir desde la Escuela de Ingeniería Informática. Este es un ámbito profesional enormemente demandado. Los profesionales que trabajan en este ámbito están hablando de que en un futuro muy cercano la demanda de profesionales con estas capacidades va a ser de millones de personas en el mundo. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha ratificado la propuesta de participación de la UPV en la Fundación Docomomo Ibérico, una organización de carácter internacional cuyo fin es inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del movimiento moderno. Con ello ponen a nuestra disposición, a través de la Biblioteca General de la Universidad, de toda la documentación que ellos tienen. Hay más de 1.200 expedientes de edificios catalogados por Docomomo. Y además podremos formar parte del patronato y del comité técnico, con lo cual tendremos también capacidad de influir y de incluir dentro, que se incluya dentro de ese catálogo que es de los edificios entre 1925 y 1900, en principio hasta el 65, pero ahora se ha ampliado hasta 10 años más, 75, los edificios de nuestra comunidad. Por último, el Consejo de Gobierno de la Politécnica de Valencia ha aprobado la propuesta presentada por la Comisión de Imas de Masí de nombrar doctora honoris causa de la UPV a Adela Cortina. Catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universitat de València, Cortina es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas desde el año 2008, convirtiéndose así en la primera mujer que ingresó en esta institución. Entre sus obras se encuentran Ética sin moral, Pobreza y libertad, o Para qué sirve realmente la ética. Es una persona que sus contribuciones en el mundo de la ética, y de una manera particular en el mundo de la ética empresarial, son muy notables. Es reconocido por muchos como la sabia de la ética en nuestro entorno, y hay pocos filósofos y expertos de ética en España que se pueda decir que están a su altura. Yo creo que es una gran propuesta por parte de la UPV. La profesora Adela Cortina es doctora honoris causa por varias universidades nacionales y extranjeras, y en diversas ocasiones ha formado parte del Jurado de los Premios Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades y de Ciencias Sociales.